Muchachos muchachos, séquimos bailando, brincando y gozando, los padres y su nocteño, nunca. ¡Eso es la verdad! ¡Habras bien a ustedes! La boda la se le da en el paso del coyote, la boda la se le da en el paso del coyote. Estaban en la palota, cantando en ese sote, estaban en la palota, cuando llegó el de Colote, cuando llegó el de Colote, calman en ese minuto. Hoy se casó el Winklapote. Con una roca famosa, la boda la se le da en el paso del coyote, la boda la se le da en el paso del coyote. ¡Habras bien a ustedes! ¡Habras bien a ustedes! Y la boda la se le da en el paso del coyote. Hoy se casó el Winklapote. Os ponemos que la boda la se le da en el paso del coyote. No hay un año no solo del coyote, cuantos de la boda la se le da en el paso del coyote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!